Sí, yo tampoco sé qué está pasando. En teoría, Skibby The Toilet 66 se tendría que estrenar el día de hoy. Pero no tenemos ningún spoiler, ningún secreto, ninguna noticia de que Dafuk Boom esté trabajando en este episodio. Y esto me comienza a preocupar. ¿Dónde está Skibby The Toilet 66? Pues amigos, en este video te lo voy a explicar. Todo esto y más aquí. Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están. Y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estás por ahí, deja tu poderoso like, que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. Si te gusta Skibby The Toilet y Fortnite, quiero que sepas que he creado un mapa inspirado en Skibby The Toilet para que juegues ahora mismo en Fortnite. El código se encuentra justamente en pantalla y te estaré esperando para jugar contigo. Te veo por allá. Hermanos, hay mucha gente que me pregunta por qué hablo de esta manera. Y no los culpo, llegó muchísima gente nueva a este canal. Lo que pasa es que mi garganta está pasando por un problema ya bastante complicado. Y la única solución es que deje de hablar por una semana. Cosa que evidentemente no lo he hecho. Pero al menos ya se me entiende un poco más que antes. Esto lo digo porque en el video pasado hubo mucha gente diciendo que por qué parecía que estaba hablando y que al mismo tiempo me estaba ahogando. Bueno, es por eso. Espero que mi voz regrese en algún momento y toda la gente nueva que está en este canal pues conozca mi verdadera voz. Sin nada más que decir, comencemos. En el video pasado comentamos que Skibby The Toilet 66 se iba a estrenar el día de hoy, sábado 14 de octubre. Y adivinen qué. No tenemos ninguna noticia de que TheFuckBoom esté trabajando en este episodio. Ya que en la sección de Skibby The Spoiler de su Discord oficial no ha publicado ni una sola imagen, ni un teaser y tampoco ningún secreto que nos haga ver qué puede pasar en el siguiente episodio. De igual manera en su cuenta de Instagram tampoco ha publicado ni una foto ni nada. Y esto me preocupa por dos razones. La primera es porque la última vez que vimos que Skibby The Toilet se retrasó fue porque TheFuckBoom se encontraba enfermo. Así que esperemos que él se encuentre bien. Aunque tampoco nos ha comentado acerca de su salud. Así que supongo que él se encuentra bien. O al menos es lo que yo espero. Y lo segundo es que quizás el episodio 66 va a durar más de dos minutos. Y es la razón por la cual está tardando muchísimo tiempo. Es más, creo que es el episodio que más ha tardado de todos los que hemos visto. O al menos eso creo. Si todo sale bien, cuando sube este video seguramente TheFuckBoom publique el primer teaser. Y si es así, mi editor lo pondrá en este video. Pero chicos, si en todo el día sábado no se sube ningún spoiler por TheFuckBoom o por algún colega de él, estamos en problemas. Ya que es muy probable que no veamos el Skibby The Toilet 66 hasta el lunes. ¿Se imaginan tantos días sin un episodio? Es que es una locura. Recordemos que en el episodio pasado, el primer spoiler o teaser se lo mandó a un youtuber muy famoso de habla inglesa. Cosa que actualmente al parecer no ha sido así. O al menos no que yo sepa. Si tú conoces alguna información o algo importante, te invito a que lo pongas en la caja de comentarios para que todo mundo lo podamos leer y sepamos qué está pasando. Lo único que tenemos, entre comillas, son Fatmates que estás viendo en pantalla. O sea, videos creados por la comunidad que no son oficiales o no son canon. Que algunos están muy bien hechos y otros no tanto. Pero como siempre les comento, esta clase de video siempre aumenta el hype para esperar el siguiente episodio. Ya hemos hablado en este canal de todas las teorías que puede pasar en Skibby The Toilet 66. Y una vez más, le recalco que son teorías. Nada de lo que digo lo estoy diciendo 100%. Porque pues no se irá a Fugboom y tampoco sé lo que está pensando. Pero viendo cómo se desarrolla cada episodio, es muy probable que alguna teoría caiga. Y la más sonada es el titán TV-Man regresando al bando de Camera-Man. Para salvarlos de los Skibby The Toilet ahora que el titán Camera-Man está completamente dañado. Y que aún no sabemos cuánto tiempo va a tardar en volver a estar como antes. Aunque algo me dice que seguramente va a regresar muy bien mejorado y aprendiendo de sus errores. Quizás en algún futuro el titán Camera-Man tenga algún radar para detectar Skibby The Toilet que se encuentren cerca de él o que estén a punto de llegar a la zona de guerra. Para que de esta manera no los agarran por sorpresa y no vuelvan a caer en una trampa por el Skibby The Científico. O quizás un poder que sea como el escudo que tiene actualmente, pero que lo cubra completamente como una esfera. Al final de cuentas los ingenieros Camera-Man siempre aprenden de sus errores. Y no van a permitir que una vez más el titán Camera-Man esté al borde de ser eliminado. Y mucho menos ahora que no solamente están buscando al G-Toilet original, sino también al Skibby The Científico. No se conoce de qué va a tratar exactamente Skibby The Toilet 66. Es muy probable que no veamos hacia dónde se fue el titán Camera-Man. Y mucho menos hacia dónde se fue el G-Toilet original. Quizás veamos un episodio un poco más desarrollado con otros personajes que hace mucho que no vemos en pantalla. Como por ejemplo el titán TV-Man. Como les comento, todo puede pasar. Solamente hay que tener paciencia para esperar el próximo episodio. Otra cosa que estaba pensando es que a lo mejor The Fuck Boom ya no quiera publicar algún spoiler del próximo episodio. Para que no se revele ninguna sorpresa de lo que vamos a ver próximamente. Aunque bueno, deja tu like ahora mismo si te gustan los videos de spoilers. Para que más o menos nos demos una idea de lo que podemos esperar del próximo episodio. A mí lo particular me gusta. Pero si The Fuck Boom ya no lo quiere hacer, pues también se respeta. Como les comento, hay de dos. O The Fuck Boom tiene problemas personales o familiares. O algo externo. Que no depende de él. Por lo cual está tardando tanto en hacer Skibby The Toilet 66. Y la segunda es porque va a ser el episodio más largo que vayamos a ver hasta el momento. Ya que recuerden que antes sus videos duraba apenas el minuto. Se quedaba en 55-56 segundos. Y ahora pasa el minuto 10, 2 minutos 20. Así que cada vez le mete más animación y más producción a sus animaciones. Una cosa está clara. Y es que todo mundo queremos saber qué pasó con el titán Cameraman. Quién es el The Toilet original. O bueno, si es que existe. Y qué va a pasar con el futuro del titán TV-Man. Que aún no sabemos dónde está, pero seguramente lo volvamos a ver en un episodio. Para ayudar al titán Speakerman a enfrentar a los Skibby The Toilet. Al Skibby The Científico. Y al posiblemente G-Toilet original. Una vez más les recuerdo que todos los videos que estás viendo en este momento en pantalla son fanmates. No son oficiales. Recuerden que Skibby The Toilet original siempre será subido por el canal de TheFuckboom. Que todo mundo conocemos y admiramos. Así que te invito a que te suscribas ahora mismo y dejes tu like para seguir apoyando esta sección del canal. Yo voy a intentar dar cobertura de todo lo que pasa en el Discord o en alguna otra ubicación externa a este Discord. Para que seas de los primeros en enterarse y saber todo lo que puede salir en el próximo episodio. Pero regresando al canon de Skibby The Toilet. También recordemos que tenemos muchos personajes y que aún no aparecen en una gran batalla. Como el caso de Speakerwoman, Dark Speakerman. Hasta el Cameraman de Estapacaños que ya vimos en un episodio. Pero que por ahora no le hemos visto luchar contra el Skibby The Toilet científico. Ni mucho menos con el G Toilet. Así que también puede pasar eso. Que personajes muy poderosos que hemos visto en episodios pasados. Y que por ahora no los hemos visto de vuelta. Aparezcan en Skibby The Toilet 66. Al final de cuentas solamente toca esperar. Así que suscríbete para que no te pierdas ningún secreto. Que comentemos en este canal cuando salga Skibby The Toilet 66. Y cualquier spoiler o secreto o cualquier cosa lo comentaremos en este canal. Pero como siempre déjame saber tú que opinas. Aquí en la caja de comentarios eres libre de poner lo que tú quieras. A mejores comentarios y teorías les daré corazón. Si te gusta este video dale like. Comparte este video con todos tus amigos. Suscríbete si no lo estás. Mi nombre es BlenFreshon y nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!